¡Suscríbete! Después de un grito escuro ¡Assombrado! ¡Éguadé! ¡Fue cuando entrara un ronco ¡A muerte desintegrante! ¡E por veces feliz! ¡Façó por mí que yo se creí! ¡Sua mano! ¡Forei su sede en contra ¡Me en un resto de protección! ¡O negro céu que venía que gritaba! ¡Que me escondesse! ¡Tenía vista na belleza! ¡No vi nos aproximaba! ¡Fore un calor no beijo! ¡Céu que procura no meu parecía! ¡Tenía perdón! ¡Tenía egoísmo! ¡E eu encernei! ¡Me achaba muy! ¡Forei! ¡Forei! ¡Forei de amor! ¡Pero humanidades! ¡Forei! 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 Gracias.